Pues la verdad, se me hace un tema muy, una situación muy delicada, porque si bien como lo refieres, o sea, muchas personas pueden tener la posibilidad económica de adquirir estas vacunas, obviamente están buscando la falta de estar bien, de estar vacunados, de estar protegidos, sin embargo también debemos tener muchísimo cuidado, porque no sabemos realmente si son vacunas originales, si están de verdad autorizadas, entonces sí es muy delicado, digo, sabemos que hay muchísima piratería, muchísimos productos, entonces ¿qué le van a estar inyectando a su cuerpo? Yo creo que es algo muy, de verdad que tiene que tener de cierta forma, pues una autorización de un ente de salud que esté respaldando y que diga, que certifica que realmente estas vacunas son originales.